La Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial celebró 42 años de garantizarle la seguridad de la ciudadanía oaxaqueña. Al conmemorar un aniversario más de la creación de esta institución, 14 elementos recibieron condecoraciones por su antigüedad. Informaron que durante este periodo se ha fortalecido el equipo mediante la entrega de patrullas, radios de comunicación portátil y equipo de cómputo a través de una inversión cercana a los seis millones de pesos. La labor que todas y todos ustedes realizan ha contribuido para que Oaxaca se ubique como uno de los estados del país con menor incidencia delictiva. Al registrar una tasa de delitos del 29%, un indicador que nos ubica muy por debajo del 41.6% de la media nacional. Esto no significa que en Oaxaca se presenten delitos, se presenten homicidios que lastiman a la sociedad y que sin duda nos obligan a todas las instituciones federales, estatales y municipales a redoblar el esfuerzo para generar las condiciones de paz, de tranquilidad y de seguridad que requiere y demanda la sociedad. Igualmente, indicaron que un total de 241 elementos han concluido el bachillerato e incluso una licenciatura. Destacaron el trabajo de los policías como valiosa, ya que se ubica a Oaxaca como uno de los estados del país con menor incidencia delictiva, al registrar una tasa de delitos del 29%. Finalmente, destacaron que ha crecido la confianza de las empresas al alcanzar un total de 398 contratos durante los últimos cinco años. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.